Música Por tercer día consecutivo, trabajadores de Aragüeña 99.5 FM y Teleragua disfrutaron de un operativo de salud que realizó la empresa en conjunto con miembros de Recursos Humanos y la Secretaría de Salud en el Estado de Aragua. Y bueno, la jornada que hemos estado participando, de verdad, es cumpliendo con la LOXIMAT y bueno, para estar pendiente un poquito de nuestros trabajadores, que se encuentren saludables, sanos y que trabajemos en armonía. Es muy importante, LOABLE, pues de alguna manera se ratifica el hecho de que la empresa se abra precisamente a lo que es la atención de todo el personal que labora tanto en Aragüeña como en Teleragua, a fin de estar de la mano precisamente con las diferentes necesidades de circunstancias y que mejor que un operativo de salud, donde de alguna manera la empresa pueda monitorear el estado de salud de sus empleados. Bueno, súper importante, beneficiosa para todos los que formamos parte de la familia de Teleragua, porque permite, primero, conocer un poco también cómo está cada uno de los integrantes en su salud. Así que, súper productivo y he visto que los tres días ha sido una jornada súper importante y que todos hemos formado parte de ella. Miembros de la gran familia Teleragua y Aragüeña 99.5 FM indicaron que la jornada es muy importante para ellos, ya que les permite realizarse exámenes sin necesidad de salir de sus puestos de trabajo. Y además, esto le beneficia mucho a la Fundación, ya que mantenemos una plantilla laboral saludable, conocemos el estado de salud de los trabajadores y conocemos sobre todo qué puede afectar su salud durante el desempeño de las funciones y creencias indirentes a su cargo. Bueno, primero que nada, me parece muy importante que la empresa tome en cuenta los trabajadores, ya que por lo menos en otras compañías, en otras empresas, por lo menos se ve el caso de que los trabajadores directamente tienen que hacer ese gasto y ese sacrificio de llevar ellos mismos los exámenes. Con la jornada se cumplió los lineamientos emanados por el numeral 10 del artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, reglamento que permite condiciones favorables para el conglomerado laboral de Venezuela.